Me encantaría revisar, pero me dice que tú no tienes celular. A mí me robaron. ¿Pero no te gustaría ir menos que le revisemos a tu flaca? Que yo no tenga celular me vas a dar sin celular. No importa, solamente con un celular nada más. Dale. Van a pasar su primera Navidad juntos. Por no ser mala leche, iban a pasar su primera Navidad juntos. Pero tú no tienes amigos. Ya sabes con quién puedes salir, con quién no. ¿Cómo es eso de que ya no tiene amigos? Déjame ver si hay algo con el profe. Pasó algo ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, ¿qué cosa? Te ven, te ven, te ven, te ven. Bienvenidos a su canal preferido. Soy tu amigo Carlos Marto y esto es Exponiendo Infieles. El día de hoy estamos aquí en Quirón del Mión. Y vamos a ver qué es lo que encontramos. Ustedes, acompáñenme. ¿Cómo la gente se quiere ir cuando empiezo a...? Cuando digo voy a comenzar a buscar, ¿ah? No, mira. Oye, el de ahí se parece a Yamida. ¿Por qué se va? ¿Qué pasó, mano? ¿Por qué te la llevas? Ah, no. Vamos acá que no me acomodaron. Ah, ¿están caminando nada más? No, no, sí. Hermano. ¿Ah? Estás pinkina. Obvio. Acá dice, pinkishow. Sí, sí te he visto. Ah, sí? Qué chévere. Un gusto y un placer, ¿eh? Un gusto. ¿Son fieles? Sí, claro que sí. Ay, qué chévere. Hermano, me llama la atención tu cabello. ¿Es natural o es hecho...? Ah, natural. Natural. No, es que tengo un amigo que mira, mira, mira. ¿Dónde está Yamida? Ahí está. A ver, tráigamela, Yamida, un ratito, por favor. Yamida, ven pa' acá. ¿Qué, piropo? Ven pa' acá. Mira, mira, mira. Ven pa' acá, Yamida. Ven pa' acá, ven pa' acá, Yamida. Es la versión mini. Mira, ¿qué tal su cabello? Falso. Falso. Ven pa' acá. ¿Dónde vas? ¿Tú eres celoso? Sí. Yo soy celoso. ¿Bien celoso? ¿Permitirías que le den un piropo a tu flaca? Normal. Normal. Ok, llega mi causa. Mi amor, escúchame. Tú vas a decidir si le das un besito a una cachetada. ¿Así viste la primera parte, no? Sí. Ya, ok. Él te va a dar un piropo ahí. Si es que te gusta, le das un beso. Si no te gusta, una cachetada, ¿va? Ok, vale. A ver, hermano, por favor, ahí. Mírala, mírala, mírala a ella. A ver, a ver. ¿Tiene que ser bonito o...? Pues sí, wey, no mames. No, no sé. Tú ya ves, tú ya ves, tú ya ves. Toque, toque. A ver, dale. Discúlame, eh. Ojalá fuera patio de kinder para poder llenarte de niños. ¡Uy! ¡No, no tiene su puñete! Es el que quiere su cachetada. ¡No sé! ¡Acércate y dale! Disculpe, que tiene que ser... ¡Acércate y dale! ¡Ay, ya somos 10.000! Chicos, ¿no quieren jugar conmigo? Les reviso el celular. 100 soles cada uno. Me acaban de robar el celular. Sí, digo... En serio. En serio. ¡Vamos a surfer! Me fui con mi flaca al baño. Y de paso, un huev... Me acercó y íbamos a querer darnos tarjetas para tatuaje, creo. Para tatuarnos. Ok, se acercó de la nada. Estamos caminando. Reviso. Ya estaba el celo. Me robaron. Sí, me lo jalaron. Es que igual es por la hora. O sea, tenemos que irnos. Porque vinimos a caminar un rato, pero igual luego vamos a ir a comer. Tenemos que ir ahorita. Sí. Sí. Me encantaría revisar el promiso que tú no tienes celular. A mí me robaron. O sea, recién, recién. ¿Pero no te gustaría ir menos que le revisemos a tu flaca? Tranquilo. Es una señal, ¿no? Pero... Podría ser que te roben el celular a ti y que los encuentre yo ya es un poco más, no sé, por ahí de que algo malo o bueno está por pasar, ¿eh? Así que, ¿qué opinas si le revisamos el celular a tu flaca para ver si tú es fiel nada más? Ah, pero va a ser paga, seguramente. No, pero... Muerda el negocio. Perdona, perdona, escúchame. Vamos a pagar el paso. 100 lucas cada uno. ¿Cómo pagar que es lo que está de cara? Mira, me robaron el cel recién. ¿Qué? Escúchame. Ahí está, mira, escúchame. Aparte de eso, mira, vamos a hacerlo como un tema... Lo estoy pensando a ver si producción me deja. Vamos a hacerlo como un tema de ayuda. Te acaban de robar el cel y nosotros queremos colaborar con algo de dinero para ver si te puedes, no sé, no cubre la totalidad, pero sí te puede ayudar. Entonces, tu flaca acá presente, podría ayudar a ganar ese dinero si nos da el celular. Lo revisamos y se llevan 100 lucas cada uno. Aunque yo no tenga celular, me va a ser así. No importa. Solamente con un celular, nada más. Dale, traigo. Porque estoy de buen humor hoy día. Para comenzar. ¿Acepto? ¿Acepto? Dale, dale. Solamente con uno. O sea, con la fidelidad de ella, hoy día se llevan 200 lucas. ¿Qué opinas? Tranquilo. Ok, tienes tu celular, préstamelo. No estarás rezando de que te lo hubiesen robado, ¿no? No estás nerviosa, ¿verdad? Présame dinero, caballero. Présame dinero, mira. 100. Vamos, chicos, un poquitito allá, por favor. Vénganse para acá. Vénganse, por favor, a casito. Vénganse. Hermano, ¿y cómo te pusiste cuando te robaron el celular? Triste, supongo. Lloré un poco. ¿Qué celular es el que te robaron? Era un Realme. Me costó 1.300 por ahí. ¿Realme o Realme? Realme. Realme. Sí, sí. No marcaron más raro, no sé qué. Pero bueno. Sí, bueno. ¿Por qué te abrazo? ¿Son los últimos abrazos o qué? No. No, solamente te quiero que me vayas. Me gusta que me gustaras hablar, mi flaca. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? Ocho meses. Ocho meses. Dos mesesitos por el año. ¿Van a pasar su primera Navidad juntos? O de repente, por no ser mala leche, iban a pasar su primera Navidad juntos. No. ¿Por qué leí? No, pero es. No sé. Pero lo vas a pasar igual. Sí. Posiblemente. ¿Y qué pasa si les reviso y encontramos algo? No creo que. ¿Van a seguir pasando la Navidad? No creo que no entiendan nada. No creo que no entiendan nada. Ya, pero vamos. Vamos a suponer. Nos vamos a poner en un hecho de que hubiese, si les reviso y pasase de que ella tiene algo dentro de su celular, ¿igual pasaría en Navidad juntos? No creo. Por mi parte, por mi parte no. Es que si vamos a pasar Navidad juntos porque no van a pasar nada. Yo soy completamente fiel, él lo sabe. ¿Segura que no vamos a encontrar nada? No, si quieres revísalo. No me estás retando, no lo estás haciendo de una manera retórica simplemente para darme la duda de que no tienes nada. No tienes nada. Si quieres revísalo. Lo voy a revisar. ¿Tienen amigos en común? Sí, mi hermana. Mi hermana. Mi hermana es su amiga. Sí, las mamás nos conocimos por ahí. ¿Cómo así? Es que su hermana, yo soy amiga de su hermana, pues. Entonces, como que yo lo conocí a él por ahí. Ella se iba a mi casa siempre, o sea, hacían pijamadas con mi hermana y, bueno, entré, me citaron para ver películas y, bueno, la conocí ahí a ella. Y al final las pijamadas ya no eran en el cuarto de tu hermana, sino en tu cuarto. No sé, eso tranquilo, eso. Bueno, ese es lo que tengo que decir, ¿verdad? Ese es lo que tengo. ¿Me tengo que poner al medio? Vale, tranquilo. Ok, me pongo acá al medio. Vale, chicos, me dice la producción, por favor, si pueden levantar un poquitito la voz porque no los logramos escuchar allá. Así que, nada, chicos, ¿preparada? Sí. ¿Listo? Sí. Tu contraseña, por favor, si serías tan amable. Desbloqueame tu celar. Uy, 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 escúchame, ahí ya me haces dudar porque tienes contraseña para casi todo, ¿verdad? Porque tienes contraseña. ¿No sabías que tenía contraseña? No, no sabía que tengo contraseña. No, ok, tranquila. Puedo poner la contraseña también. Sí, sí. Tu ames a volar, entraba como si nada, no tengo contraseña tampoco. No tenía, mejor dicho. ¿Y por qué él tuviera esta hora con contraseña? Por si me roba, nada más lo puse. ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo quiero más... No sé, le baja el brillo, yo quiero más brillo. No, no sé. ¿Cuál es el problema, señorita? No, ninguno. ¿Quiero ver? Sapo. Voy, es bien sapo. Y te he pagado para ser sapo. Ya, está bien. Voy a revisar todo. Ya. Messenger, WhatsApp, Instagram, TikTok, galería. Messenger no tengo. ¿No tienes Messenger? No. ¿No tiene Messenger? No, no tiene. Solo utiliza WhatsApp e Instagram. Ok. Pero voy a revisar galería. Borrados de galería. ¿Tienes packs? Sí. Saludos. ¿Tienes foto de nosotros de sano, nada más? ¿Esto acá? Ah, pero no va a revisar tampoco. No, no, no. O sea, yo lo voy a revisar, pero no es que voy a estar ahí o es que lo voy a mostrar. Tranquilo con eso, ¿no? Tranquila. Pero el tema de revisar los packs es posiblemente que si es que tú tienes packs, son fotos que se las he enviado a ti. Se supone, ¿no? Pero si vemos algo que no te ha enviado a ti es para que tengas dudas. Sí, pero no creo. A ver, revisé. ¿Qué quieres? Revisemos galería para ver si tienes packs. ¿Te has olvidado? No, de WhatsApp. Ah, ya, tranquila. Vamos a ver. La señorita para revisar tiene WhatsApp, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene... Instagram, ¿dónde está? Ah, tiene otro tipo de tema, ¿no? Sí. Ok, vale, vale. Vamos a ver primero su Instagram con contraseña. ¿Cuál es la clave? Escucha. A ver, ponla. Es una contraseña. ¿Por qué contraseña? Es una contraseña. Ok. En serio, ¿eh? Mira. Escúchame, pero... Ojalá que no tengas nada, en serio. Algo que quiero ver es que le pongas la contraseña... Con los números que hacen falta, corazón, ¿ya? Ahí ya está. Pon los números a ver. Listo, ya está. Ahora sí sé cuál es tu contraseña. Muy bien. Primero vamos a revisar tu Instagram. No sé por qué está nerviosa, pero bueno. Estoy nerviosa. Es que hace frío nada más. Hace frío nada más. Ok. Tiene a Brenda, Camila. ¿Quién es Sergio? Ah, Sergio es una amiga de... ¿Es una amiga? Amigo. Ah, es un amigo. Amigo. ¿Quién es Sergio? Me acuerdo de ti, pero... Me acuerdo de un amigo. Escucha, escucha. Escucha. Pero tú no tienes amigos. Ya sabes con quién puedes salir, con quién no. O sea, caso. ¿Cómo es eso de que ella no tiene amigos? No, porque básicamente, o sea, es mi flaca. O sea, que ella puede salir con las personas que yo quiera. No, no, no. Tú puedes tener amigos y yo no. Espera, tú un ratito. Mis amigas son leicas, mayormente. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame un ratito. Tú acá estás equivocado. ¿Cómo es que ella solamente va a salir con la gente que a ti te parece bien? No se manda. Ella, escúchame, ella tiene su vida aparte. La mayoría de hombres son un perro, ¿ok? La mayoría de hombres. La mayoría de hombres. Capaz, sus amigos quieren con ella, pero es normal. Pero preocúpate cuando ella quiera con ellos. ¿Por qué te preocupas por los que quieren con ella? Preocúpate por si ella quiere con alguien. Me preocupa porque son amigos. ¿Sabes quién es el peor enemigo? ¿Sabes quién es realmente tu rival? ¿Sabes de quién realmente deberías preocuparte? De ti. Porque tú, porque tú eres el único que la puede desilusionar y hacer que ella se vaya. Porque tú no te tienes que preocupar de sus amigos que la giléen, de la gente que esté mirándola, de la gente que la piropee, de alguien que la trate bien. No te preocupes de eso, de esta actitud, mira, de eso deberías. Ok, terrible. Solamente ha reaccionado una historia, nada más. Nada más. Fabricio. Ah, Fabricio es un amigo también, o sea, como un del... Ok, todo limpio, no hay nada. Nicola, Angie, Alexandra, Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? Rodrigo es un amigo del deporte. Ok, dale, déjame ver. No funciona y nada malo. Todos tus amigos que están mencionando, yo no los conozco, si acaso, va. No los conozco. ¿Qué es lo que me está enviando? Ya, bueno, Rodrigo solamente me envió una publicación, nada más. Sí, sí, te dijo que le des like y nada más. Ok, cálmate ya, mire yo que soy encima. ¿Benjamín quién es? Benjamín es un amigo de hace tiempo, de 2020. Ok, que se pidió tu número. Sí, es que no hemos cambiado de número, porque no, o sea, hace tiempo nos dejamos de hablar y como que él cambió de celular y yo también. Ok. ¿Lo tienes en WhatsApp? Ajá. Ok. ¿Lo tienes en WhatsApp? ¿Sabías, no? Sí, eso sí. Es un personal que... Ok, ok. Me interesa. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver su Facebook y su mensajer por consiguiente. Veo cuatro conversaciones acá. ¿Quién es Guillermo? Guillermo, es un tipo que me habló, no lo conoce. Que no lo conoce, usted dijo hola. ¿Le dijo hola? Sí, pero ella no le contestó, así que... No hay nada. Tranqui. Rida. ¿Quién es Rida? No, tampoco sé quién es, pero me amo. Hola, 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 hola. Este es de otro país. Y lo veo aquí encima. Sí, sí, me doy cuenta bien. Héctor. Es mi abuelo. Es siempre que me manda publicaciones, sí. De mi primita. Sí, ¿te acuerdas que te dije? Sí, sí, si le hacía normal suave, es chévere. Se llama Héctor. Ok, vale, vale, vale. Yadiel. Ah, Yadiel es un amigo del deporte. ¿Haces deporte tú? Sí. ¿Qué tipo de deporte haces tú? Básquet. ¿Básquet? Sí, básquet. ¿Quieres crecer? No, hasta la quiero jugar nomás. Ok, dale. Ok, dale, no me hay nada. Limpio en Messenger. Vámonos al WhatsApp, chicos. ¿Qué pasó? Un chico tan mal, los piquitos. Te cambié de cara, te vas a hacer. ¿Viste? Sí, 412. Ok. ¿Ya viste cuál es la contraseña ya? Espero que no la cambie, o sea. Me gusta el cariño. Ok. ¿Sabes cuál es el problema? Que tiene doble seguridad. Tiene contraseña y también tiene huella. En la huella no puedo hacer nada. Sácale el dedo. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué los nervios? No. Ajáme a ver. Yo no te estoy diciendo nada más de los... Ok, vamos a ver. ¿Quién es él? Ah, él es mi hermano. ¿Te acuerdas? Tu hermano. Su hermano. Sí, él es mi hermano. Otro corte tendrá porque... ¿No lo sacas? No lo saco. ¿No has compartido mucho con su hermano? Mira, tu hermano tiene el pelo más largo. Se lo ha cortado, pues amor. Este sí es tóxico, ¿eh? Que eres tóxico, mano. No, que eres tóxico. No veas con la cara. Porque ese es nuestro hermano, ¿ok? Nuestro hermano, por si acaso. ¿Quién es él? Mi profesor. ¿Tu profesor? Son pirotécnicos. Déjame ver si hay algo con el profe. Hay demasiada conversación. Déjame leer. En serio, ya tranquilízate. Primero, o sea, primero lo primero. Quiero saber por qué a tu profesor lo guardas con un corazoncito. Oye, escúchame. Escúchame, escúchame. ¿Cómo que corazón? A mí me tienes como amor nada más. Y eso es como un corazón en serio. Es mi profesor del instituto. ¿Qué no te acuerdas? No me presentaste ni un cariño. No, no, no. Es que le tengo cariño. Solamente le tengo un cariño. Como papá, como papá. No, no es mi papá. No, pero cariño como papá. Sí, soy como un papá. Ok, déjame leer. Sí, nada más. No, pero es que escúchame. Ya, una cosa. Ya, tranquila. Deja que revise el celular. Oye, pero ya nos tenemos que ir. Pero después, o sea. Ya nos tenemos que ir. Escucha. Por calma. Es mi profesor. Te vas a poner a malpensar. Va a revisar lo que tienes de conversación. Espérate, espérate. 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 No seas ridículo. Espérate. No seas ridículo. ¿Te vas a poner a hacer un show acá? Tú estás haciendo el show por si acaso te quieres decir nada. Escúchame. Escúchame. Acá hay un poco de confianza entre los dos, ¿ah? No me quites, por favor. No me quites. Escúchame. Es que. Claro, ¿qué quieres que devuelva tus 100 soles? No, no se trata de eso. Se trata de que por qué tu profesor te dice chata. ¿Chata? Sí. O sea, yo quiero saber por qué la confianza. Es que yo soy un poco bajista. Dime qué pasó. Sí, pero ¿cuándo he visto que un profesor le dice dime qué pasó chata? Ella, eh, no me quites. Ey, ey. Ya, escúchame. Escúchame, escúchame, ya. No importa que sea. Ya, ya, ya. Tampoco me agarras así. Ya cálmense. Pero vamos a ver. Escúchame, ya es suficiente, Pinky. O sea, ya estás viendo toda mi privacidad. Mi privacidad. ¿Solamente estás subiendo la conversación? ¿Tú no tienes privacidad? ¿Tú no tienes privacidad? Ya, mira, me estás viendo tonto. Escúchame, si tú no tienes nada, ¿por qué quieres quitar el celular? Imagínate que haga nuestro chat donde te mando mis fotos. ¿Qué te pasa? A ver, según lo que leo acá, tú ya no vas a estudiar. Escúchame, sí estoy yendo a estudiar. No, pero acá tú, a ver, sí, pero yo estoy leyendo de que tus papás ya no te quieren apoyar. Mis papás sí me apoyan. No. Porque acá hay algo inconcluso. Ay, cállense. Mira, el profesor te dice lo que te comenté en la mañana. ¿Lo pensaste? Ya, profesor Mauricio, acepto. ¿A qué se refiere con eso? O sea, que sí, ya pensé en que, o sea, me refería a la nota quizás, ¿no? O sea, no sé, no me acuerdo. Quiero ver el contexto, nada más. Quiero ver el contexto. No, pero no me equivocas. No le des, no le des, se acuerda. Dicen lo que te comenté, pero... Suéltame, suéltame, suéltame. No me estás agarrando, no me estás agarrando. No te estoy agarrando, solamente el celular, deja revisar el celular, nada más. Me estás jalando. Deja revisar el celular. No me agarres. Yo te he dicho un montón de veces que no vas a ridícula acá. ¡Ah, caray! Eso es lo que veía. Mira, el profe te dice, ¿te parece si me acompañas a mi depa? ¿Qué fue? No, 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 no. ¿A qué vas a ir al depa? Y ella le dice, ah, profe, no piensa que pasará algo entre nosotros porque tengo enamorado. Ok, vale. Yo estoy estudiando tu lugar y encima me... Solo será por la pensión que usted lo pagará por mi... Eh, ¿asabes el profesor va a pagar tu pensión? No, escúchame. ¿Mi papá me paga la pensión? Mi papá me paga la pensión. ¿Cómo que te va a pagar él? Estoy malinterpretando. Acá dice, tranquila, solo leemos ejercicios y el repuesto de clase y ya lo que pasa. ¿Ya ves? Estás leyendo. Estás leyendo. ¿Por qué ejercicio? Estás leyendo. ¿Ya? Si he estado... A ver, ¿dormiste bien? O sea, no hay conversación aparte de eso. Y acá dice, ¿dormiste bien? Si he estado durmiendo rico estos días gracias a ti. Me hace sentir bien. Escúchame. Mi niña, en la noche hay que salir. ¿Qué dices? Te daré muchos besitos. Escúchame ya. Escúchame. ¿Cómo que besito? ¿Qué con que besito? Ya no es suficiente todo lo que has leído. A ver, tranquilo. O sea, yo te estaba dando cuenta que no pasa nada. ¿Pero por qué te hice besitos? Ya está bien. No quiero que se entere mi enamorado, así que le diré que no me recojan. Nos vemos. Con mi vida somos entonces. Ay, amor, ¿sabes? Me gustó mucho hacer en agua. Ay, bueno. ¿Qué te pareció? Ok, ya, listo. Pasó algo ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No me jodiste? ¿Te metiste con tu profesor? Pasó algo. ¿Qué hables? Eso es mentira. No seas una joder, en serio. ¿Estás jugando? Quiero. ¿Estás jugando a tu profesor? No, no, no. Está diciendo que te metiste con tu profesor. No está pasando nada. No está pasando nada. ¿Estás jugando a tu profesor? Déjame leer. Deja ahí. Deja ahí. La... Hasta en serio. ¿Por qué la voy a... A ver, es mentira. ¿Dice que te... ¿Por qué? ¿Por qué? El profesor se ha insinuado contigo. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y por qué parece que sí ha pasado? Mira. No, es que... El profesor siempre habla así. No, no, es que escúchame. No estamos hablando de lo que dice el profesor. Estamos hablando de lo que tú le dices a él. Tú le dices, me gustó cuando me diste. Me estoy calentando. Me pides un taxi, voy. ¿Eres un... ¿En serio? ¿Qué? Mira, tú le dices que esperas. Oye. Quiero que... No, hagas tu teatrito acá. No, mira. Mira toda la gente que lo está oyendo. ¿Qué te pasa? Cálmate. Ni siquiera has leído lo que dice ahí. Hay demasiadas cosas bastante fuertes. Oye, es que eso es mentira. Nada más. Es una jugada. Ok, dale. ¡Que tú no te hablas de chilo! ¡Ey! Agárra, vela. Toma, toma, toma. Suelta. Ya, a ver, calma. No, te puedes calmar. ¿Qué te pasa? Mira, la señora. No, mira cómo toda la gente nos está viendo. No, se ridícula. Mírame, a mí. ¿A ti? ¿Qué haces? Acabo de llorar. A mí me importa si te robaron. ¿Qué es por c***o? ¡Qué reto! Ah, ah. Te voy a que te abrazo y te doy tu beso. ¡Mate a esta distancia! ¡Va! ¡Mérsalo! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Cálmate, cálmate. Cálmate, mano. Haz lo que tú quieras, pero no puedes actuar de ese modo. ¡Bájale! 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 ¿En serio? Oye, cálmate. Siempre es lo mismo contigo. Bájale, bájale un poco. Cambio el carácter, hermano. Bájale un poco, bájale un poco. Cálmate tú. Todo esto está pasando. Oye, oye, cálmate. Mateo, ¿qué te pasa con vos? ¡Eso es ridícula! ¡Cállate! ¿Qué te pasa con vos? ¡Ey! 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 Es mentira, es mentira. No te puse lo fuerte. Es mentira. ¿Cómo quieres que lo hagas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ey! ¡Bájale! ¿Sabes qué? Ya vas a cumplir un mes. ¡Te perdí para un mes! No, 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 no. ¡No, no! ¡Vos! ¡No sirve! No sirve. 300 soles de pensión de acosarte. No, 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 no. Si no sirves para nada, eres un ití. ¿Sabes qué? ¡Vete, ve, ve, ve! ¿Qué te pasa con vos? ¡No sirve! ¡Vete a 10 soles! ¡Ya, ya, ya! ¡No sirve! ¡Ya, ya, ya! ¡No sirve, en serio! ¡Aquí, acompáñame! Seguimos con el chisme muchachos Acá tenemos estos videazos Le engañó con quien menos pensaba Y utilizó el paro como excusa para ir a ver a su amante Chicos, ustedes ya saben, suscríbanse a este canal Activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Como Pinky Show Oficial, nos vemos